La cosa esta buena y ya no esta mala Con liches ahora estan haciendo plata Estamos haciendo dinero Pero bastante dinero La cosa esta buena y ya no esta mala Con liches ahora estan haciendo plata Estamos haciendo dinero Yo tengo bastante dinero Esto va para abajo, para liches millonarios Para todos los paisanos que meten mano Yo llegue a Cali en el 99 Y yo sin mi vida discriminacion racial Me cerraban para las fuerzas Con mi color de piel y porque usaba trela Oye, no nos paraban ni los taxis Ya somos los dueños de todo Cali La cosa esta buena y ya no esta mala Con liches ahora estan haciendo plata Estamos haciendo dinero Yo quiero bastante dinero Yo quiero bastante dinero Yo quiero bastante dinero Yo quiero bastante dinero No se esta buena y ya no esta mala Los liches ahora estan haciendo plata Estamos haciendo dinero Yo quiero bastante dinero Yo quiero bastante dinero A uno les cae bien, a otro les cae mal Pero este tema es la realidad Sin animo de ofender y de polemizar Los liches controlan toda la ciudad La mujer en la tumba La mujer en la tumba como ese mineral El deporte es la politica y lo cultural Y para la mujer en la tumba como ese mineral No se esta buena y ya no esta mala La cosa esta buena y ya no esta mala Con liches ahora estan haciendo plata Estamos haciendo dinero, pero bastante dinero No se está buena, ya no está mala Los niches ahora están haciendo plata Estamos haciendo dinero, pero bastante dinero Oye, esa vez hay que los árabes, no más que hacen los chavos Ya me han mandado a recoger Ahora los niches también estamos haciendo plata Esto es Niches Money, desde mis piernas manos Red, DJ P, Junior J, Achima, Yadari, Sol, El Fa Estamos empuñando los papeles La cosa está buena, ya no está mala Los niches ahora están haciendo plata Estamos haciendo dinero, pero bastante dinero La cosa está buena, ya no está mala Los niches ahora están haciendo plata Estamos haciendo dinero, pero bastante dinero Estamos en diligencia